Saludos amigos de MasterB365.com, bienvenidos a su espacio sellando parlay con el socio que les trae la información correspondiente hoy lunes, si señor lunes 11 de octubre bienvenidos a este micro por supuesto para llevarles la información que usted necesita para sellar su parlay por cortesía de MasterB365.com que cada día te da más puedes también suscribirte a la suscripción valga la redundancia del socio para los parlay y de quienes hablan José Ibañez para las americanas hoy por lo menos tenemos información para Par Racing y para Santanita voy a la jornada en Santanita, dos marcas por carrera cuando son fijos uno solo tres suportivos por reunión, mañana Par Racing al igual que miércoles, jueves y viernes sábado y domingo, Gostling Party, Vermont Park y el domingo la rinconada los parlay del socio que incluyen para la MLB, la NBA y la NFL así que toda esta información por tan solo 5 dólares el cupo limitado aparte de suyo por el 04 14 248 17 seyuno, no perece 8 04 14 248 17 seyuno aparte de su cupo de una buena vez para que entonces consiga, bueno sigue la serie de la MLB, hoy se enfrentan Milwaukee de Atlanta, Houston media blanca, Tampa Bay Boston, San Francisco y Doyle de Los Ángeles en series que están por demás interesantes, vamos rápidamente entonces con la información respectiva a lo que son estos juegos de manera que ustedes puedan entonces tener una idea clara en cuáles son los que les gusta al socio sobre todo aquí en la MLB donde continúa la post temporada, las semifinales ya buscando los campeones de cada circuito y luego la serie mundial se enfrenta a Milwaukee contra Atlanta, entonces será temprano, atención, a las 1 y 7 de la tarde donde el favoritismo de la NBA recae sobre Atlanta con 68% por 32 de Milwaukee Ian Anderson, se llama como el cantante de Jeter Turf Ian Anderson estará en Nolomita por Atlanta y Freddy Peralta por Milwaukee menos 115 Atlanta más 105 Milwaukee el socio se inclina por Atlanta ganar y la alta que está en 8 de las carreras Atlanta ganar y la alta luego tenemos a las 3 y 37 de esta tarde Houston contra media blanca media blanca sale favorito en la Afeca menos 130 y el favoritismo también 57% en la Afeca menos 130 en el Moneyline más 110 Houston alta y baja están en 9 de las carreras pero el socio se inclina por Houston a ganar en calidad de hembra está más 110 Houston a ganar y la alta que está en 9 de las carreras luego Tampa Bay contra Boston el favoritismo recae sobre Tampa Bay 60% por 40% de Boston Eduardo Rodríguez por Boston no tenemos pichas en los momentos de Tampa Bay en menos 101 Tampa Bay menos 107 Boston y 9.5 en las carreras alta y baja Tampa Bay a ganar y la alta atención Tampa Bay a ganar y la alta le gusta al socio y si ya nos encuentra en el 9 de las 27 de San Francisco Doyle de Los Ángeles donde Doyle sale favorito menos 200 más 170 los gigantes Alex Wood por San Francisco y por los Doyle más Scherzer alta y baja están en 7.5 en las carreras voy en Doyle de Los Ángeles a ganar y la baja Doyle de Los Ángeles a ganar y la baja recuerden la suscripción por el 0414 248 1761 0414 248 1761 la suscripción ahora hablando de la NBA vamos con la información que nos trae el socio hoy se enfrenta en Houston, Toronto Charlotte, Miami Brooklyn Neck contra Detroit New Orient contra Utah San Cramento contra Portland y Minnesota contra los Creepers varios encuentros vamos entonces a a darle la información que nos dio el socio con respecto a los primeros cuatro encuentros de la noche para que ustedes entonces vayan más o menos por ahí sacando su información en base a lo que nos dejó el socio se enfrentan Houston contra Toronto a las 7 de la noche el favoritismo de Yernas Vegas recae sobre este equipo en el Morning Light sobre este equipo de Toronto menos 3.5 Houston está más 3 más 5 altas y baja están en 222.5 jueguen esta hembra de Houston a ganar y la baja Houston a ganar y la baja le gusta el socio Charlotte se enfrenta a Miami Miami se haría amplio favorito según los logros en el Morning Light menos 7.5 más 7.5 Charlotte altas y bajas 217.5 las anotaciones jueguen Miami a ganar y la baja Brooklyn Neck se enfrenta a Philadelphia Brooklyn Neck se enfrenta a Philadelphia partido interesante a las 8 de la noche donde el favoritismo recae por el Morning Light sobre Brooklyn Neck menos 6.5 Philadelphia más 6.5 alta y baja 228.5 Brooklyn Neck a ganar y también la baja Detroit se enfrenta a Memphis a las 8 de la noche el favoritismo recae sobre Memphis menos 5.5 más 5.5 Detroit alta y baja 219.5 Memphis a ganar y la alta Memphis a ganar y la alta en estos primeros 4 encuentros recuerden la suscripción que le van a dar un par de ID 3 logros y otro de 5 logros para la NBA un par de ID 3 logros y otro de 5 logros para la MLB la directa la hembra de cada una de estas ligas más fijas del día a través del 0414 248 17 6 seguimos entonces con los logros de la NBA en los partidos de este lunes 11 de octubre a las nuevas noches se enfrenta Niorian contra Utah donde no tenemos los logros de ningún tipo en estos encuentros lamentablemente entonces el socio se inclina por este equipo de Utah y es a ganar Utah y es a ganar por otro lado tenemos Sacramento contra Portland el favoritismo recae sobre Sacramento King menos 7.5 Portland Blaser está más 7.5 altas y bajas 222 las anotaciones jueguen este equipo de Portland en calidad de hembra atención más 7.5 buenísimo Portland a ganar y la baja que están 222 las anotaciones y el último encuentro de esta noche será las 10 y 30 entre Los Ángeles Creeper y Minnesota donde este equipo de los Creeper están en favorito menos uno más uno Minnesota alta y va 226.5 Creeper a ganar y también la baja Creeper a ganar y también la baja son los encuentros que están pautados para el día de hoy en cuanto a lo que se refieren a la L a la a la NMA y también a la MLB la Major League of Facebook hoy por cierto también habrá partidos en la NFL en el National Football League la República el fútbol americano un partido interesante para el día de hoy entre Indianapolis y Baltimore adoptado para las 8 y 15 de esta noche donde Baltimore ha salido favorito menos 7 en los logros y 60% ya navega como favorito por 40% de Indianapolis que está más 7 hay que acotar que este equipo de Baltimore tiene 3 ganados y 1 perdido 1 y 0 en casa mientras que Indianapolis tiene los al revés 1 ganado y 3 perdidos alta y baja están en 46 las anotaciones bueno Baltimore Baltimore a ganar y la alta Baltimore a ganar y la alta en cuanto a la NFL bueno y tienen un convenio completo de todos los partidos de hoy para que enseñen sus diferentes parles y recuerden hacerlos en MasterB365.com y les recuerdo la suscripción por el 0414 248 1761 solo 5 dólares información para los caballos y los parles así que los espero por el 0414 248 1761 y seguen todas las informaciones en MasterB365.com que cada día te da más lo que hicimos baile